Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el centro y nada lo... Hola a los seguidores de las redes sociales y de peso.com Les saludo desde Avenida de los Héroes con San Salvador Donde hace unos minutos se registró un percance vehicular Luego que el conductor de la camioneta Voyager ignoró su alto total Y fue colisionado por una camioneta Ford F-150 con placas del Estado de México Por fortuna solo se reportan daños materiales sin lesionados Ya elementos de la dirección de tránsito en el lugar para el deslinde de responsabilidades Gracias por seguirnos, no deje de leer la edición impresa de mañana para mayores detalles Gracias Les saludo desde Chacumal, Jorge Luis Uc Ramírez Nos encontramos sobre la avenida 125 y calle 38 Esto en las inmediaciones de la Cruz de Servicios En donde se registra un hecho de tránsito cuando el taxi Toyota Camry Con número económico 276 Se termina volando el alto Y es impactado por un volquete en su parte lateral Derecha En el sitio se encuentran paramédicos de la ambulancia Costa Met Quienes están valorando a uno de los pasajeros Y esto para determinar si cuenta con lesión alguna Con información de Ángel E. Huamo Nos encontramos sobre el Boulevard Playa del Carmen Esto a la altura de la calle 98 En donde se registra una carambola Entre cuatro vehículos Se trata de un Toyota Yaris Una Nissan Pickup Una Ford Ranger Y también un Mercedes-Benz Tipo Marco Polo Autobús transporte de personal De la empresa Occidental Para buena fortuna A pesar del aparatoso Únicamente se reportan Daños materiales Con información de Ángel E. Huamo Gracias a los amigos que nos ven a través de depeso.com Nos encontramos sobre la avenida Álvaro Obregón Donde acaba de ocurrir un accidente de tránsito Una camioneta Nissan Frontier Y un vehículo Honda Civic Acaban de chocar de esta forma De igual forma para médicos de la Cruz Roja Ya se encuentran en el lugar Para valorar a las personas que resultan Policontundidas De igual forma agentes de tránsito Ya en el lugar de los hechos Reportando desde Chetumal Para depeso.com Enrique Mena Nos encontramos sobre el Boulevard Playa del Carmen Esta la ciudad de Paseo Tulu Puso a la entrada De la zona condominal de Playa Car En donde se registró un hecho de tránsito Cuando un volquete Tipo Internacional De la empresa Cocopesa Pues se quedó sin frenos E impactó En la parte Placera De un vehículo CIC Córdoba El cual Tras el Golpe Se terminó impactando En la parte trasera De otro volquete Sin embargo Este tras no reclamar daños Optó por retirarse Del sitio Para buena fortuna A pesar del aparatoso Del percance vehicular No se reportan Personas lesionadas Únicamente Daños materiales Con información De Angel Ewan Muy buenas tardes Amigos que nos siguen En las redes sociales De depeso.com Nos encontramos Sobre la avenida CTM Que es a la altura De la avenida 40 Donde Una motocicleta Derrapa Sobre la vía Mojada Donde hace unos minutos Caía Las primeras lluvias Del día Para médicos Del hospital Costa Med Ya se Están Asegurando A la dama Para trasladarla Al hospital En la moto Venían Dos damas Simplemente La que vemos En pantalla Fue la que resultó Más lesionada Tome sus precauciones Con el asfalto Mojado Recordemos que La avenida CTM Es una auténtica Pista de hielo Más cuando caen Lluvias De este tipo Información de Rodrigo Garibay Muchacho Ahora en qué problema Te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe Que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandate Te señala Y asegura Que estuviste En el encuentro La bala Se alocó Justo en el centro De este tipo